200 mil acciones de vivienda y una inversión de 424 mil millones de pesos. En contraste, tenemos proyectado, Oconami tiene proyectado para el 2016 una inversión de 554 mil millones de pesos, lo que representa 130 mil millones de pesos aproximadamente de incremento, complicación para este 2016, lo cual consideramos muy importante, especialmente dadas las condiciones macroeconómicas del país. Por su parte, Oconami aumentó el monto de los créditos hipotecarios en 11.4%, Fobiste en 18% y la banca comercial en un 9.4%. Esto quiere decir que la gente tiene, los trabajadores tienen acceso a viviendas de mayor precio y con ello de mayor tamaño, mejor ubicadas. En el cierre del 2015, 4 de cada 10 créditos hipotecarios fueron otorgados a mujeres. Esto también es un dato muy importante porque nuestro país tiene con jefas de familia un muy buen número a mujeres y el ver que tiene cada vez más la capacidad y que el gobierno general está haciendo un esfuerzo por apoyar estos hogares, pues se ve reflejado en estos números. También se entregaron 244 mil subsidios a la vivienda a jóvenes y adultos mayores y durante la actual administración se han otorgado 44% más subsidios a personas con ingresos por debajo de los 2.6 salarios mínimos. Este es precisamente el reto de todos los organismos de vivienda, y poder crear productos, diseñar productos, tanto en el tema de vivienda específicamente, la vivienda en un precio accesible y el producto de crédito que convenga y que permita a esta gente de hasta 2.6 hacerse de su hogar. También ha aumentado 94.4% el total de municipios atendidos, con alta y muy alta marginación. Y en suma, al 31 de diciembre del año pasado, el balance general del sector sería el siguiente, Infonavit, cerró con un total de créditos engracidos de 690 mil y formalizados 396 mil 226 para una derrama económica de 137 mil millones de pesos. Foviste terminó con 79 mil 889 mil millones de pesos y en cuanto a la banca comercial se apreció una importante apertura y reactivación del crédito por parte de las hipotecarias hacia los desarrolladores de vivienda. Pues los créditos puentes superaron los 120 mil millones de pesos durante 2015. Sabemos que después de la caída de las grandes desarrolladoras el crédito hipotecario por parte de los exámenes bancos se contrajo y duró aproximadamente tres años en esa situación. Ya desde 2013 empezamos a ver una pequeña mejoría, 2014 mejor y 2015 pues ya fue una total apertura. La industria de vivienda genera 3.5 millones de empleos directos y casi el doble de indirectos. Impacta casi 80 ramas de la economía nacional y genera aproximadamente 7% del PIB. Es importante decir que en el Estado de Senón este porcentaje que se apunta al PIB es casi el 9%. El sector atiende a los 9 millones de hogares que viven en rezago habitacional y a los 659 mil hogares que se ponen cada año. Cabe mencionar también que de acuerdo a las estadísticas y al crecimiento de la población esperamos que los próximos 10 años sean los más demandantes en el tema de vivienda en Sonora a nivel nacional y en Sonora también debido al bono demográfico y a las diferentes modificaciones que se han hecho en los diferentes organismos de vivienda para poder que una mayor cantidad de personas acceda a su crédito. Esto es todo un reto tanto para los organismos de vivienda como para los desarrolladores este industrio. Gracias.